En la experiencia de un millón de dólares, el pastor muy gozoso fue, y comenzó a bajar a él, y luego de bajar a él, un ratón, trajo al reducir dinero, y le dijo, ¿qué lo harías si recibieras un millón de dólares? El paciente pensó, yo daría la mitad a la iglesia, al pastor le dio una carta que el corazón me se murió. Se va a escapar también. Queremos darles un regalo, y nosotros respetamos todas las denominaciones, no importa que haya una denominación cera, pero preferimos los delentes. Así que, puja un papel, saque todo el cambio que usted tiene en la cartera de un bolsillo, y lo envuelve como un regalo, y se lo trae al Señor. ¿Lo pueden hacer? Póngase en pie, porque se hace más fácil, y usted lo manda en el bolsillo. Porque si usted está en pie, no va a poder tener su mano en la bolsilla. Saque su preta, busque todo el cambio por su tiempo, y adóquelo con ese gola, como uno de cinco, como uno de diez, al Señor de todo. Amén. ¿Dónde se entiende? Parece que se fue al gozo. Estábamos cantando con valentía, y se fue al gozo cuando hablamos de que se fue al gozo, y se fue al gozo, y se fue al gozo, y se fue al gozo. Amén. 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 y nos acompañe en el altar. Si hay alguna persona que el pastor, por favor, acompañe usted en el altar. Amén. Y van a pasar a ser next to us. Bien. Hoy, hoy, tenemos el honor. Tenemos el honor. Tenemos el honor de escuchar como orador en este momento a uno de los hombres que Dios ha usado en muchos años en Jesús, en esta nación, en este lugar. Mi padre, gran pastor, y él, pues, siguió los pastos por llamada de Dios, no por herencia, no por herencia, no por llamada de Dios. Y me refiero al patrón obispo de la iglesia de Dios, reverendo Toni García. Un aplauso a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Muy lejos a todos. Su privilegio poder estar aquí, invito a ustedes, en este día que celebramos en Tecostello. Agradecimos saludos a todos. A la iglesia de Dios, 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 a la iglesia de Dios. Quiero saludar, también, y reconocer en este día, estos granores que Dios tiene a mi lado, aquí, a mi izquierda, y a mi derecha, pastores y líderes de diferentes movimientos, testificando el día de hoy con su presencia, que el cuerpo de Cristo es más grande que el concilio. Lo he decidido una vez, porque hubo 20 que dieron la beca. El cuerpo de Jesucristo es más grande que un concilio. Dios es un de ustedes, pero es que me invitaron para este evento, este culto, esta celebración. He escuchado, he escuchado, he escuchado, promociones, personas hablando, testificando de lo que Dios había hecho en el pasado, y otras, pues, anhelando que llegase el día, porque es un día de compañerismo, de fraternidad, de alabanza, de oración. Y la verdad es, que cada vez que se hablaba, que yo he escuchado, yo he escuchado que esperábamos casa llena en el día de hoy. Permítame decir esto, yo no me estoy quejando de lo que no está, me alegro por lo que está. Y cuando Jesús dio su último discurso, había como unos 500, 600 personas ahí, palas de la montaña, escuchando a Jesús dar su último discurso, que Lucas, muy bien, presenta la narración del primer capítulo. El resultado, en el capítulo 2, vemos, el resultado de la invitación de Jesucristo. En los 500, solo un asiento 20, llegaron a la presentación alta. Digo eso, porque si usted llegó aquí, listo para pelear, y luchando un asiento, y se dio de cuenta que no hay que pelear por un asiento. Me parece que hay libertad y hay espacio, entonces, para darle a Dios lo que merece, lo que es rico de recibir. Y no perdamos el tiempo, mirando a ver quién está, quién no llegó, sino aprovechar el momento y saber que el Espíritu Santo no vino, sino ya estaba presente. Y lo que está esperando, a ver si alguien se atreve a provocar su presencia. A ver si alguien se atreve a provocar la presencia del Espíritu. Y que podamos nosotros transicionarlo de presencia a manifestación del Espíritu Santo. Habrá uno que se atreve a provocar, habrá dos. Habrá alguien en este lado que se atreve a provocar. Habrá alguien en el centro que se atreve a provocar la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Habrá alguien en el centro que se atreve a provocar la presencia del Espíritu Santo. Libro del profético de Jeremías, capítulo 20 y en el versículo 9. Libro del profético de Jeremías, capítulo 20 y en el versículo 9. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Él es como el profeta Miqueas al cual Lucas hace visión El cual mientras veía la división de las familias Pone toda su confianza en Dios Es posible, mis hermanos, que el evangelio de este día nos deja un poco preocupados Y está muy bien que así sea Jesús habla con símbolos llamativos de su destino y de su misión Usa un tipo de lenguaje que llamamos apocalíptico Y que estaba de moda en algunos grupos judíos de la época Se ve que ellos insistían en la eminencia de la llegada de Dios Que salvaría a su pueblo y captinaría a sus enemigos Por lo tanto, el simbolismo del fuego y de la división No la inventa Jesús, sino que la utiliza para expresarse de otra manera Él no espera la venida futura de Dios Él es la presencia de Dios Que llega y ya ha llegado y ha comenzado a establecer su reino de justicia La pregunta que nos sube antes de este texto es la siguiente ¿Cómo puede decir Jesús que no ha venido a dar paz y no la división? No se me vuelven todavía, no llegaron a su noche Quiero que considere que Jesús se refiere aquí a las consecuencias de su llegada Y de su mensaje Ven, no todos lo aceptan como porque Dios es al mismo tiempo luz Que ilumina y que juzga Fuego que purifica y que destruye el mal Sin luz no podemos caminar hacia el amor de Dios Pero con luz queda al descubierto también nuestras malas acciones El fuego que se utiliza para extraer los metales preciosos También hace que se manifiesten con claridad las imperfecciones Que antes estaban disbuladas, mezcladas, escondidas Iglesia no es que Jesús pretende provocar la división Es el pecado que tan arreglado está en el mundo El que hace que los hombres y mujeres Revelemos en contra del Evangelio Me parece que deseamos el amor de Dios y su justicia Pero al mismo tiempo nuestro corazón nos trae a seguir Como si Dios no existiera Como si no tuviésemos que dar cuenta de nuestras obras Y nuestras sombras Históricamente este texto de Lucas Era proclamado en una comunidad donde algunas personas habían sido abandonadas Por sus familias al ser cristianas En aquel tiempo bautizarse y entrar a la comunidad Era una decisión radical que cambiaba toda la vida Hoy en muchos países no tenemos ese problema Pero podemos tener el contrario Para muchos de nosotros el cristiano puede ser Sencillamente pertenecer a un grupo que se reúne una vez a la semana A alguno ni eso mismo Y que tiene poca incidencia después en nuestra vida cotidiana Para nosotros Por tanto este texto tan duro puede ser un aviso Un aviso para que nos plantemos El rumbo de nuestras decisiones de cada día No se trata de generar No se trata de generar divisiones polémicas Allí donde vayamos Claro que no Pero si tenemos que provocar conflictos con nuestro propio pecado Con nuestras comodidades Con nuestros egoísmos Y también con las estructuras de pecado en la sociedad Y por eso es que ha venido el Espíritu Santo La figura a la que hemos de mirar es Jesús Él tiene la misión de establecer el reino de Dios Y eso que el mal del mundo se vuelva a contraer Nosotros seguidores del crucificado y resucitado Tenemos que vivir con la sana tensión De examinar las luces y sobre nuestra vida Y nuestro entorno y pedirle a Jesús El fuego del Espíritu Santo Que nos purifique de las imperfecciones Y que haga brillar el oro que Dios ha puesto en nuestras almas Y quiero sugerir Que el proceso del modelo de la metanoía Tiene que comenzar con un bautismo de fuego Aquel fuego que penetra hasta los tuétanos de nuestras almas Es posible que Adán un audistazo al trono de Jehová Él está mirando sobre los ojos Proclamando las mismas palabras En la narración del evangelista Luca Otro he venido a prender fuego en el mundo Y como quisiera que ya estuviera ardiendo Yo quiero decirle algo, Luis Hernando Es tiempo que los ojos Tomemos cuenta de lo que tenemos en nuestros corazones De esas llamas que quizás Hay unos corazones que lo único que le falta Lo único que hay es ceniza Quizás hubo como testimonio que una ocasión había fuego Pero la misericordia de Dios Nos trae, nos reúne en este lugar Y hay esperanza Porque el testimonio, el trabajo, la obra del Espíritu Santo No ha terminado todavía Vino Jesús para hacer una diferencia en este mundo ¿Cómo? Sacudiendo los espíritus Abriendo las fuentes de redención Desarrollando en los seres humanos Una ansiedad respecto a la regeneración Ayudándonos para considerar las preguntas difíciles ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí?